Pfff, rabia que me hayáis cazado, me lo hubiese gozado echándoos a los dos. Es Capper y tiene Cresta. Es un punky-canny de la leche, ¿no? Es culpado. Los odio. ¡Vamos a acabar la misión! Joder, estaba donde la luz, pero... Joder, no estoy teniendo ciento y la madre. Había, yo he visto... Estabais de hecho… A mí me hizo muy rápido. Yo botería fue el que reportó, porque fue rápido así. ¿Qué coño que me está diciendo eso? A ver… O sea, nosotros… Alguien más y yo… No sé quién más y yo… Llegamos para arriba a la luz. Y ya justo cuando llegamos, Mewel la encendió. ¿Me pueden dejar hablar un momento? Dale. ¿Por qué Guilleros, en medio de toda la oscuridad, se le ocurre hacer el escáner? ¿No puedo hacer el escáner o qué? No sé, porque nadie te ve. A ver… Estoy haciendo misiones. Me da igual que nadie me vea. Que están… Que están desactivadas. Quitadas las visualtas. ¿Quién me ha acusado? El negro, ¿dónde está? Anwar Papu te ha acusado. Yo… Es que le he denunciado a Anwar Papu. Es que además… Un tiempo por lo que he jugado, que es súper rápido. Pero… Y aunque siempre se reporta ese en esos casos. Bueno, es que… A ver, ¿cuántos estabais arreglando la luz? Había tres personas, creo, que se han quedado ahí. Yo estaba llegando, pero justo cuando llegué a entrar a la habitación, ya la arreglaste tú. Y luego, yo me he ido arriba a las plantas… Y luego he bajado y he reportado el cadáver. O sea, que… O soy un ninja… O… Nadie acusa a mí… Pues entonces… Pues entonces es Anwar… O sea… No sé quién estaba. En plantas. Alguien ha subido en plantas. Cuando pierdan… Van a ver. Yo estaba donde la tarjeta y los escudos. Después de… Después de encender la luz. Cuando pierdan… ¿A quién embodamos entonces, perdón? A Enrique. Yo a Anwar. A Anwar, Pablo. Enrique. He equivocado a Capri. ¡Mirad a Capri, qué cabrón! Dale, 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 dale el botón, Enrique, dale el botón. No, que ahora me mates, no te preocupes. Sí, 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 no, voy yo a matarte. Soy tripulante, pero no os preocupéis. Me encanta. La acusación demasiado rápida, eh. Colleys las alternativas. Establie C— … … ¡No te 청anar. dejarme hacer a la médica amarillo es el amarillo porque era el único que se quedó con el celeste yo estaba en pasillos pero donde está el dueño el cuerpo estaba en cafetería y el único que salió de ahí era el amarillo yo estaba por arriba eso es una putada porque puede haber salido por trampillas yo yo en cafetería el único que lo vi salir el único que lo vi salir fue el amarillo yo de cafetería salí bastante tarde conmigo yo salí con alguien yo vi que se quedaba porque hice un baiteo pero estaba aquí haciendo cosas raras pero está claro que no es él obviamente y había dos más abajo el amarillo y otro más pero no me acuerdo quién era el otro que estaba también abajo yo se había subido el rojo yo estaba ahí mira, abajo estaba el rojo el amarillo y el celeste pero el rojo se fue y luego salió el amarillo y luego encontré el cuerpo yo me fui arriba de la electricidad y bajé un momento y me encontré a mí y volví a subir con él y remoto así yo me quedé yo me quedé en el centro de los pasillos y vi al amarillo salir yo soy el único que tengo porque siempre que digo algo es que esto es el silencio una sospecha entonces que yo pero si yo estaba en electricidad no sé yo voto el amarillo rojo pero yo no hice nada ¿dónde estaba en el rojo? yo en electricidad y luego al bajar me encontré contigo yo me he cruzado con él en la Y eso es verdad hace nada hace un rato pero en electricidad que estabas haciendo si estaba la cosa estaba en el admin y me fue electricidad para ver si había alguien y luego bajé para abajo y me encontré a mi web subiendo para arriba todo eso mientras tenemos una alerta por eso por eso iba para abajo no sé no la la alerta la quitaron antes que eso porque cuando me lo encontré yo yo hice lo de arriba del todo me fui para admin y bajé para abajo me encontré a mi web soy pero tampoco lo tenemos claro pero bueno pues que regalas sobre tu conciencia yo creo que no era porque no hemos acabado la partida no hay no hay no hay ¡Gracias! 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 Yo he visto subir a Begón Pero yo estaba en los pasillos, estaba vigilando ¿Qué estaban haciendo? Además vi... El primero que fue para reactor fue el blanco El rojo no vi donde fue, el naranja y el verde estaban arriba Han matado a Pepe, ¿no? Yo he estado con él haciéndome el escáner Bueno, estaba él haciendo el escáner y lo estaba mirando Y luego, en descontaminación No, no, pero me he subido con él hacia descontaminación Eso es verdad, pero él se ha quedado atrás y yo se ha ido para arriba ¿Quién estaba contigo? Porque había tres personas Según él, en admin había tres personas Pues no sé, yo no he visto a nadie Porque yo... Yo al principio estaba en admin y luego me fui para abajo Pero para abajo, para la derecha ¿Quién? Caparros ¿Abajo o derecha? Vale Apri y yo sabemos que no somos Begon le hemos visto subir Pero... como impostor No sé si... Mira... Mira... Ha subido por descontaminación, Begon No, ha subido por... No, yo estaba en el partido vigilando Y quiero decir que el único que no vi a aquel lado iba fue al rojo Creo que vamos a votar al rojo Porque es el único... O sea, las capillas están conectadas Ya, pero yo estaba bajo a la derecha haciendo la misión de la derecha del todo ¿Cuál? ¿Qué misión? La de los globos a los tácticos Vale... ¿Y tú Miguel le has subido? Yo estaba con Pepe, cierto es Y me he subido por pasivo al reactor Y él se quedó abajo O sea, él no se metió conmigo para el reactor O sea, que... No sé... Vale, yo votaría el Caparros Y si no acaba la partida a Miguel No, igual hay dos opesinos No, debería haber uno Si, si votamos al ICA Si, si votamos al ICA Quedaría Miguel y... o Vegetta Si Si, si votamos al ICA Eh... Hay alguien desmuteo Era yo, pero... Vamos... Vamos... Es Begon No Yo estoy yendo a la luz ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde estaba yendo Begon? Que lo ha reportado el mismo Yo... Bueno, hemos estado los cuatro en el reactor Pero bueno, no sé si tú Yo me he ido para abajo No sé si lo has visto Sí Pues... Eh... Es que no sé Sospecho del verde Porque... Yo lo dejé solo con el naranja ¿Dónde está el cadáver? A ver, está arriba, imagino El reactor El cadáver No, sí Está donde el Simon dice Sí Es que... Ahí estábais vosotros Jajajaja Jajajaja empezamos a ver, digamos, porque estaba viendo el follón que teniais entre tú, el Caparrox y el Pepe. Estabais ahí y teniais un follón de la leche. Y digo que es el blanco, porque podía haber utilizado las encantarillas. No, claro. Pero, no, yo voto a Begon, porque estoy dudando, porque te ha acusado a ti y ahora me ha acusado, no. Porque digo, lo mejor tiene razón y es verdad que eres tú, pero no sé, si tú estabas con Capri. No, no, yo no soy, yo no soy. Yo me he pirado, o sea, iba a regar la luz, de hecho. El verde bien podía haber utilizado las encantarillas. Pero si estaba en la tuya. Estabas haciendo una misión, ¿qué misión habías hecho, Begon? Yo ya había hecho de las piedras. Es que además, a mí me huele porque se apaga la luz y estabais ahí, es que es fácil, claro, apagas la luz, matas y igual no encuentran el cadáver, claro. ¡Pegamos mí, güey! ¡Vaya jugadote! 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 ¡Vaya jugadote!